¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Jamsaw74 y el día de hoy vamos a explicar la historia o el nacimiento de esta increíble canción titulada Ni más ni menos, La Mejor Canción Voy a ser rápido y breve, ya que todo comienza prácticamente hace uno o dos años Donde Cami estaba en llamada con Mike Y en eso, Mike se va al baño y vuelve, pero vuelve a estarareando la melodía de La Mejor Canción Luego, acto seguido, Mike agarra un vaso Vamos a disimular que esto es un vaso y una cuchara, vaya Y empieza a estararear, o sea, lo que está estarareando hace rato en la melodía de La Mejor Canción Lo empieza a hacer en el vaso y la cuchara Ahora, junto con otro tuit que subió igual hace uno o dos años si no me equivoco Subió el audio de esta parte donde él empezó a estararear y empezó a quedar esta vaina Entonces, una suscriptora de Mike llamada Grayolita decide animar este audio que Mike subió a su Twitter Y le salió esta maravilla El otro día estaba jugando con el autotune cuando golpeé la mesa y sonó así Y entonces me di cuenta de que yo podría ser un gran batería Y por eso tomé un lapicero e hice así Y tomé unas tijeras y con un vaso y te asé Y así quedó la mejor canción La mejor canción porque tiene percusión La mejor canción porque mola mogollón Y así es como hace un año publicamos esta animación en el canal de fans Espoileando desde tiempo prehistórico, chaval Y con esta tontería se creó algo histórico, algo que está siendo un éxito Y que al día de hoy en mi opinión personal se convierte en la mejor canción creada por Mike Superando a Chocolate con Almendra Ya que yo antes de que salga esta canción Chocolate con Almendra para mí era la mejor canción que Mike había creado Y era parte de mí, lo hice parte de mí Ahora tuve un dilema existencial cuando salió esta canción Y al final y a cabo lo decidí como la mejor canción en mi opinión Que sacó Mike hasta la fecha del día de hoy Sí, 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 duele decirlo, duele decirlo Pero vamos, que cada año hay que autosuperarse Ahora, hace un par de días, un par de semanas atrás Subí un video hablando de esta animación que creó esta suscriptora Ya que tenía semejante algo, ya que me hacía acuerdo de algo Ya que me desesperaba Tenía algo ahí que me decía, se parece, se parece a algo Y sí, no sé si recuerdan, pero Rubio subió un video a su canal Donde se escucha a Mangel cantando salmón, mormón Posiblemente lo hayas visto Y bueno, hice un video sobre ese tema, ¿no? Que se parecían mucho, entre comillas Y que, bueno, tal vez Mike se haya inspirado de eso Pero no, me he equivocado, señores Me dio la molestia de que Mike, bueno, en sí Mike me habló y me dijo Te explico, crack, así no es la cosa Y me mandó un audio donde me está explicando cómo va el tema de este Así que te lo dejo enseguida para que lo escuches A ver, te explico por qué se parece tanto Lo que pasa es que tanto Mangel como yo Hemos sacado la canción utilizando el mismo autotune O sea, hay un programa que se llama VoiceMod Que tiene como... Es para modificar la voz Así en directo y hacer el tonto Entonces, hay varios filtros Hay uno que está muy chulo Que utiliza esos acordes Entonces, claro Cuando Mangel se puso a hacer salmón, mormón Salmón, mormón Usa los mismos acordes que utiliza la mía Que la hice de... Haciendo el tonto O sea, literalmente en el canal de fans Hay una canción de hace un año Que es la que ha inspirado la creación de... La mejor canción Que... Que utiliza esa canción Entonces la diferencia es muy sutil Es que en vez de hacer salmón, mormón Salmón, mormón Que es como que se va haciendo más aguda la canción Se mantiene Porque es la mejor canción La mejor canción ¿Vale? O sea, llevado a los acordes que hizo Mangel Sería la mejor canción La mejor canción Esa sería la diferencia Y bueno, eso es el parecido Aunque ya te digo que Aunque obviamente lo que es para el estribillo Hemos mantenido esas notas Pues para que tenga... O sea, para que de verdad sea como una canción sacada de esa broma El resto de la canción Pues no tiene nada que ver Y vais a flipar Vais a flipar con... Con varias partes de la canción Que son... Uff Increíbles Las estrofas Sobre todo Los últimos versos antes del último estribillo Y así fue como se creó La mejor canción Nunca mejor dicho Se podría decir Y bueno, eh Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides de darle un pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Buenas! 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 ¡Buenas!